Voy caminando en ese mundo A paso firme, con un rumbo oscuro No entiendo nada, solo mira mi cara Con ojos vacíos, mirada abrumada Mirada abrumada Si ese conejo tampoco es tan complejo El solo viene a darte Pueblitos de diamante Ya lo hice antes Vamos a amarte Hagamos el arte Comienza a levarte Comienza a levarte Si ese conejo tampoco es tan complejo El solo viene a darte Pueblitos de diamante Quiero desafiarte Comienza a levarte Comienza a levarte Quiero desafiarte Comienza a levarte Comienza a levarte Comienza a levarte Gracias por ver el video.